La primera competencia premio, Lucky Eye, parte con retraso el número 5, Winning Boy, trata de hacer adelante los tramos iniciales, por dentro el número 12, Fit Manx, va corriendo con cuerpo de ventaja a su ubicación del número 13, Viador SFS, a medio cuerpo se coloca el número 1, Tambac, viene castigando por el centro de pista, el competidor número 7, Chico de Oro, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, el puntero por dentro es el 12, Fit Manx, mantiene cuerpo de ventaja a su ubicación del número 1, Tambac, a la tercera ubicación pasa el 8, Noelia, los competidores enfrentan los últimos 90 metros, se trenzan en lucha, el puntero ahora es el número 1, Tambac, corre con ventajas apreciables, cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.